El canal de ingreso a la ciudad de Llanacaytama. Este camino, un camino que data desde la época de los nazis. El canal original de los incas. El agua viene desde el nevado, del hielo del nevado. Esta ciudad se ha conservado, se ha conservado con su estructura original. En la época de los incas, de los artesanos, los textiles. ¿Cuánto tiempo en Perú? Diez días. Este es el tercero. Sí, la verdad es que... ¿Y dónde está el grupo? ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Para la maravilla! ¡Gracias! ¡Ya hay que subir! ¡Es hermoso! ¡Puta! La gente subiendo arriba Ahí vamos a ir Para eso nos hemos preparado física, mental Hay que ir de frente y llévese A las otras armas preguntan si está ahí está la mano de él ¿Tiene algún problema? No, no, no A ver, vamos a ir Tantaitambo, amigos, ahora sí ¿Verdad? no, 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 no ¿Qué es el parque temático? El parque temático, mira Parque elítico Parque Lígido Ollantaytambo Parque Lígido 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 productos provenientes de diferentes regiones aledañas a este. Entonces, sitios de almacenamiento, ¿ok? Lo que justamente pues al día de hoy conocemos como tal vez almacenes refrigerados, pero de una forma totalmente natural, ¿no? Saludos, saludos. Ahora, pueden ustedes observar hacia la parte central ¿se puede ver ahí un rostro? ¿Allá? Sí. A ver, señores, miren, probablemente están ustedes viendo algo así como esto. A ver, aquí está la fotografía, ¿no es cierto? Ajá. Y acá se puede ver parte de la reconstrucción hipotética que tiene este lugar, ¿no? En una apreciación así bastante rápida, hay mucha gente que refiere de que probablemente pues este rostro perteneciera a lo que sería el dios que tendría por nombre Huiracocha o también Tunuca. La pregunta sería, en este caso, señores, si el rostro habría sido elaborado en época yica, ¿ustedes creen que la parte colonial habría permitido que el rostro permanezca hasta el día de hoy en este lugar? Probablemente no. Por lo cual, señores, este rostro no data de Pocayla. Es un rostro ya elaborado por la parte natural a partir de 1950. Y es que durante este año, ocurre pues en Cusco un gran terremoto. Este hace de que gran cantidad de lugares colapsen, como también son ciudades, ¿no es cierto? Como también parte de montañas vaya pues a adoptar este tipo de formas. Por lo cual, este rostro no pertenece a Pocayla. ¿Ok? Entonces, por lo cual, aparte de todo ello, miren ustedes allá arriba. Miren, esta es la construcción. Con rocas perfectamente ensambladas unas a otras. ¿Se rostro? Vamos a ver gran cantidad de lo que son terrazas superpuestas. Vean que todo eso está perfectamente ensamblado o adherido a la roca natural en la parte baja. A modo de cimientos. Eso tiene por nombre como arquitectura orgánica. Los incas jamás destruían para construir. Nada más adaptaban todo lo que tenían a la forma de la montaña. De esa manera vamos a ganar mayor y mejor estabilidad. Haciendo que el lugar sea pues totalmente soportado. Hacia cualquier tipo de movimiento. ¿Se rostro? El lugar donde estamos ahora parados es probablemente un lugar de cultivo. Un lugar donde probablemente pues cultivarían donde tenían, digamos, maíz, como también plantas ornamentales y plantas medicinales. Allá arriba, señores, el templo inca que estaba en proceso de construcción pero jamás llegó a concluirse. ¿Qué tipo de acontecimientos creen ustedes que habrá pasado para que ese lugar no se concluya al 100%? Los españoles llegaron. ¿Llegaron los españoles o también habrá habido huelga de 200? No, la guerra entre hermanos. ¿Usted me dice, señor? La guerra entre Huáscar y Zahualpa. Antes que llegara la parte colonial o la parte española, había pues una guerra. Una guerra totalmente sangrienta. La guerra entre Huáscar y Zahualpa. La guerra entre Huáscar y Zahualpa. La guerra entre Huáscar y Zahualpa. Gracias por ver el video 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 Voy a subir a ver Aquí vamos a estar sobre los megalitos ¿Dónde está el video? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a subir a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasó? ¿No hay pase? ¿Qué? Yo no hablo español Ok Hola amigos Hola amigos Hola, hola, hola Gracias por ver el video 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 Fin de la visita a Ollancaycamo. Hay que hacer pilar ni que nada. El final del camino. Vamos a bajar esta escalinata. Y listo. Vamos a bajar esta escalinata. Vamos a bajar esta escalinata. Miren, hemos venido caminando desde esa esquina. Venimos por este borde. Y vamos a bajar por esta escalinata. Para ir hacia esa fuente que está al final. A la mano izquierda. Apago porque me acabo sin batería. Miren la preciosa fuente. Miren. Miren. Un escondidito. Ahí está habitando. Miren. 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 Miren.